Yo crecí allá en la sierra de Durango, por Tayotita, Durango. Un día pues allá pues llegó un carro pues y pues no nada más que hacer y pues me dijeron no pues no te puedes ir de aquí hasta que allá y para acá y pues y que mangan y fulano y pues ya y pues llegaron, llegaron un carro y llegaron por alguien y no me dejaron ir. Y yo tenía un corrido el señor y me da diciendo que unos tonteanos le hicieron un corrido y para ir para acá y que no les gustó como la cantaron y pero que quería que le cantara el corrido. Pues sí, me tenía ahí literalmente por seis horas cantándole su corrido al señor. Se puede saber la canción, ¿no? Sí, se llama. Cuánto tiempo llevo arriesgando mi vida, ahora pusieron mi nombre en una lista, como perros andaba buscando pistas, amenazando también a mi familia. El Garage Cast ya va empezando, uno, dos, tres. El Garage Cast, episodio número 78. ¿Cómo estamos, compa Buki? Compañeno. Aquí andamos y vinimos de la ruta. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene o qué, ven? De la ruta, güey. Andamos en ruta, ¿o qué? Los invité, no quisieron jalar, cabrón. No, la invitación ni llegó. No, hombre. Chiboyete, ¿con quién andabas o qué? Nosotros no fuimos a cenar. Nosotros, eh. Ah, andan de... Fuimos a Aleph Garden. Andamos bien, Román. Andan de locos. Y era nomás quien nos acompaña. Estamos aquí con nuestros amigos. Somos Grupo Besado. Hoy nomás. Un aplauso para aquí, para los viejones. Muchas gracias por la invitación. Primero, antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación y darse tiempo de acompañarnos. En un domingo familiar, ¿verdad? Un domingo. Sí, sí, a ustedes, a ustedes. ¿Cómo andan? No, bien. Aquí nomás nos agarró el traficar. Pues ahorita recogieron a los plebes. Acá para jalarnos para acá. Y pues gracias a Dios llegamos a salvo. Qué bueno, qué bueno. Es mejor llegar tarde que nunca llegar. No, pues eso sí. Pero no llegaron tarde, güey. Los que llegaron tarde fueron otros. Exacto. De casualidad, no se vea dormido mi compa Neno. Estaba bien dormido este güey. Es que lo que pasa es que andaba... Andaba de gira artística, güey. Eh, se muerta. Andaba de gira. Andaba de tour. Andaba de tour. ¿Cómo han estado? ¿Andan nerviosos ahorita o qué? Ah, pues más o menos aquí. Pues más o menos, pues es nuestro primer pocas video. De aquí, pues hablar y todo, pues de nuestro grupo, proyectos que tenemos y todo. Pero ya nos aventamos un pre-podcast tanto. No, pues sí, pues sí, sí, una habladita. Una habladita. Como dice, para conocernos. Sí, 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 sí. ¿Y dónde empieza el sueño del grupo? No, pues todo, pues... Cuando comenzó este grupo, pues... Mire, déjale, cuento desde el principio, pues... Este grupo comenzó, pues... Lo que hice yo, yo andaba porque yo andaba en otro grupo que nos llamábamos Chabalos de la EFE. Y era con mi hermano y este, mi carnal este también. Y, pues, ahí andábamos, pues, echándole ganas, pero unas pocas cosas que pasaron y no continuábamos del grupo. Y, pues, andaba yo en Instagram nomás ahí, scrolling through the phone y todo nomás viendo. Y, pues, que me encuentro este güey, me encuentro este güey. Y I hit him up porque, like, I liked his style, like, me gustaba como cantaba Eli, güey. And I was like, because we needed a singer, nomás éramos él y yo. We were like, we gotta look for someone to sing for us. Porque nosotros, like, we're trying to, like, continue our dreams, aunque no andamos continuando con el grupo pasado. We still wanted to, like, do something with our lives porque, like, estaba canijo, you know. So, I hit him up and I was like, hey, you trying to join our grupo, like, like, we need a singer, Loki. Y él se naima y we set up a date y todo. He's like, I'll pull up from L.A. Y ahí nos invitamos nuestra primera fucking llamada. Yeah, era una llamada, una tocadita. Y, pues, ahí conocí a los plebes y, pues, le dije, no, pues, yo vengo desde L.A. Y, pues, dije, yo también tengo, pues, pues, el sueño, pues, tengo todos que tienen el hambre, pues. Cuando, cuando uno, pues, cada cual, hay un montón de competencia ahorita. Y, pues, ahorita yo le dije a los plebes. Yo tenía mi proyecto, pues, con los, con dos compas requinteros y todo. Y, pues, no sé, hizo la machaca, todo, por ahí, pues, y, pues, los morros, pues, me llegó este mensaje. Y, pues, como por ahí dicen, Dios quiere lo mejor para ti. Y, pues, si no pasan las cosas, a lo mejor van a pasar para adelante. Y, pues, yo, pues, como, como yo subo videos así, de solista, pues, en el Instagram y todo. Yo lo conocía a él, pues, él me mandó mensaje, pues, quiere entrar al grupo, pues, y me animo. Y, pues, dije, no, pues, fuck el gas y todo, la verga, pues, para el trabajo, pues, pues, si puedo pagar los billes y pagar el gas y irme, lo hago. Y, pues, y, a veces me aviento y, pues, a veces me acompaña mi esposa. Y, pues, ahí, 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 ahí la llevamos con los viejones, poco a poquito. Qué chingón. Y van a ver que van a llegar luego, si le siguen dando a cómo van. Sí, muchas gracias. ¿Y quién los inspira en la música, individualmente? Si quieren empezar acá con el compa. ¿Qué tú, compa? Hola, compa, hola, hola, hola. O mejor antes, a que se vayan presentando porque empezamos bien rápido. Sí, vamos a empezar más rápido en la plática. Ah, re, pues. Mi nombre es Hesgard, pero me dicen compa H porque es más corto porque mi nombre está bien largo y está raro, la verdad. ¿Cuál es mi nombre? Hesgard. ¿Hesgard? Yo, Hesgard, yo. ¿Hesgard? Oh, con H. Yeah. Ok, ok. En Hesgard. Hesgard, ok. Todas le dicen que sonoro es muy raro. Está chido porque es único. Él dice que es raro, pero no es raro. Está chido, yo no he escuchado a ninguna persona tener un nombre así. Está perro, wey, porque no te compa como los otros que el José ya está bien quemado por todos lados, wey. Los nombres mexicanos. Los nombres mexicanos. Sí, así me conocen todos por el tololoche, pues. Por el toloche. Ah. Estaba diciendo que toca toloche, ¿verdad? Sí, toco tololoche. ¿Cuántos años tiene tocando toloche? El toloche, ya voy para un año, ya. ¿Un año? Ya, para un año. ¿Y el compa zurdo? Me llamo Sergio Estrada. Me dicen compa zurdo, porque toco la guitarra con la zurda. Con la zurda. Como le dije, tenía una guitarra azul que agarré de la escuela, pues, de la middle school. Y, pues, me la llevé para la casa y, pues, ahí aprendí, le cambié las cuerdas. Y, pues, ahí estaba aprendiendo en el YouTube videos, ¿cómo se llama? Videos, tutoriales y todo el pedo para poder aprender. Y, pues, ahí aprendí mis acordes, mis tonos y todo. Y, pues, después, pues, un primo mío y una tía. Y, gracias a ellos, pues, ellos estaban buscando una guitarra zurda y, pues, me la agarraron. Y, pues, ahí de ahí, pues, aprendí poco a poquito bien. Y, pues, después, pues, ahí fue cuando ya pude conectarme bien y todo el pedo. Empezó a dar. Empezó a dar macizo. Ahora sí, compa. ¿Quién la inspiró en la música? Bueno, um, el de la guitarra. El de la guitarra. Algo bien. Porque, no sé, el estilo como canta y toca la guitarra y su requintero también. Me gusta. Era diferente cuando pegó a dar, era diferente a lo que estaba en el tiempo también. Bueno, con la de a lo lejos. A lo lejos. Sí, estaba perra, esa rola. Tercer elemento, and then he used to pop out. También. Tenían el más o menos en el mismo estirito desde ese tiempo. Cuando hicieron collab, I was like, fuck. That shit was a banger. Sí, sí, está así. Sí, sí, está así. Sí, sí, está así. Sí, sí, está así. Sí, pues, con la mascar y todo. Sí, sí. Sí, eso también llamó la atención, ¿no? Sí, eso, 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 like, it symbolized. Sí. Sí. Que escondió su identidad. Y después del emoji, del, 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 ¿cómo se llama? Del diablito. Del diablito. Del diablito. Del diablito, de, pero, está perro, y, ¿no? Sí, pero sí, sí, con esa canción a lo lejos, me verás, con esa, la perro. Y todavía sigue sacando música. Sí, todavía sigue siendo. Sí, todavía sigue siendo. Ya no trae la mascarada, pero. No. Pero, pues, sí. Y usted, compa, ¿quién le inspiró? A mí, pues, well, me, like, I used to listen to a lot of, like, tercer elemento back in middle school, and low-key, what's it called, I got into, like, tono y loya after that, and I started liking, like, the Baja Oloche, and, like, I started learning because of Melvin, Melvin Bass. Okay. Yeah, I used to, like, like, he used to be, like, he used to inspire me a lot, pero, like, after that, like, going to my high school stuff, like, I started getting, um, I started getting inspired by, like, people used to come tocar a mi casa, like Jaime Fernando, Vendetta, and all that. Oh, shit. Vendetta, oh, what's his name, Hombres de Ley, they used to come to my pad all the time to play, porque mi tío, like, he used to hire them a lot. And from there, like, I started, like, that's when I started, like, liking music, like, to be honest, a certain, like, bass figure, like, I don't really have one, but, like, just, basically, the people, like, the local grupos, like, that's what inspired me, you know? King Kong. Yeah. Y saludos a los grupos, ¿eh? Los grupasos que andan por ahí. Los grupasos, yeah. ¿Usted, compasó? No, pues, a mí, como yo le estaba diciendo, yo empecé, pues, de, cuando empecé la música y todo, empecé de staffing, de staff, a comando, pues, el equipo y todo. No sé de conectar ni nada, pues, del mix y nada, pero sí, como dar y todo. Y, pues, yo, pues, me tocó de ser staff de los nuevos amigos, como le estaba diciendo, los nuevos amigos y, pues, gracias a ellos, pues, me tocó visitar muchos lugares, pues, ir a lugares y, pues, y, pues, ahí fue cuando me gustó más música, pues, que miré como ellos estaban tocando y, pues, mucha gente le gustaba. Y, pues, yo miraba, pues, no, pues, aquí, yo también sé cantar y me gustaría tocar, me gustaría tocar y, pues, ellos fue lo que me inspiraron y también Dueto Consentido, porque yo escucho mucho su música. Desde que estábamos, desde que estábamos, chiquillos, desde 13, 14 años, allá en la sierra, los escuchaba, Simón, allá. That's a crazy thing that you mentioned Dueto Consentido, because I actually met them when I was smaller. And I'm bummed down now to this day, like, I was like, man, how come I didn't know about them? Like, I know about them right now. Simón, yo, 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 yo también los conozco por persona, por persona. Me, me, he ido, pues, ahí, al malecón, ahí, cuando ellos están tocando, a vez en cuando, no, no sé, he ido, pero, por ahí sí se avienten ellos, son otra cosa, Simón. Sí. ¿Y ustedes casados, solteros? No, pues, yo. Divorciados, sugar daddies? No, un sugar daddy sería bueno. Hemp's. No, pues, sí, para pagar los viles, pues, un sugar daddy no sería bueno. No, pero sí, yo, yo, o, si Dios quiere, me, 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 me voy a casar. Estoy, estoy juntado, tengo, tengo, tengo novia, voy a tener, voy a tener un hijo. Ah, felicidades. Muchas, muchas gracias. Ah, nos invitas para el bautizo. No, no, sí, no, sí, eso, sí. No, 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 esto es un golleter. Este es un golleter. No, sí, cuando, 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 cuando haga el bautizo, van a, van a tener una emoción. No, pues, si no hay compañero, ¿qué ser yo, de que hay que ir a acompañarnos? Bueno, cuando, cuando haga bautizo, boda, para que le caigan. Gracias, gracias. Hasta el cumpleaños. ¿Y está que la pregunta? La que era, la pregunta. Cazado, soltero Ahí están las chiquillas por ahí Hay para las muchachonas que nos están mirando Ahí el viejo está soltero Toca el tololoche, tiene mañas con la mano Ahí sabe bailar Ahí vamos a poner sus redes sociales Puras norteñas El compadre en las redes sociales Yo soy soltero Buscando No, quiero enfocarme en la música Luego vienen las mujeres Es como dijeron Nuestro compadre en la razadora Es que ese grupito Se puede decir El cartel de las mujeres anda con todo Está pensado No, pues sí Con la verdad Tengo que dedicarme a mi hijo y todo El baby shower Pues el bautizo Sí, sí No, pues sí Es un deber de ser de un hombre Nosotros también ya todos casados Pero si lo apoyan en la música No, sí, de hecho Es lo que le voy a decir Cuando yo conocí a ellos Yo pensé que ella me iba a decir No, está bien lejos No vayas ¿Cómo vas a ir para allá? No, de hecho De hecho ella a veces va conmigo Baby viene conmigo Y va a la práctica Si a mí le gusta la música De hecho a veces Ella es la que nos graba Y por eso Nosotros podemos subir los videos Y todo Pero es lo que le digo A ella le gusta la música Y veo que le gusta la música Y pues por eso De vez en cuando La llevo Cuando hay chance ¿Sabes lo que le digo a veces? Le digo que eres feliz De tener una chica Como esa Sí, porque no Mucha gente No, de 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 No, otra Ya te dicen O yo O la música No, pues sí O pues Déjate Doy tus maletas No, pero uno tiene Uno tiene Que Saber Como Como hablarles También Sabes que Si puedo hacer las dos cosas Trabajar Puedes darte tiempo Y pues Así Etcétera Y pues así Así se hizo las cosas Y pues Ella Como le digo Ella le gusta la música Y como De vez en cuando Cuando enseñamos Música nueva Ella Destaquenla Grávenla Pero como nosotros Ahorita estamos Enfocándonos en el trabajo Y estamos pagando Nuestros bills Y todo No tenemos chance De poder No están al 100% En la música Pues digamos Sí, están Es como Half and half Half and half Sí, cuando nos sale Cuando nos sale Yo todavía voy a la escuela También O es lo que le iba a preguntar ¿Van a la escuela todavía? Yo soy ¿Cuántos años tienen? Tengo 18 18 Tengo 17 17 Tengo 19 Ya me gradué Yo Ellos Ellos son los únicos Están por graduación Nosotros también Acabamos de cumplir 19 19 Hace 19 años Hace 19 No está la verga Ni que fuera tú Bueno, bueno Hace 10 Hace 10 Hace 10 Hace 6 A mí a veces A mí a veces me confunden Me dicen que Cuando voy adentro Pues Algunos clubs No me hacen ID Porque piensan que tengo 21 No tengo barba ni nada Pues obvio Pero por la cara O algo Se mira más grande Pero me dicen Pero me dicen No te pareces de tu edad O a veces Cuando antes Antes que tenía A mi novia Y todo Cuando yo quería agarrar Una novia Me decían Que era un Pinche pedofado O algo Porque 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 Me miraba a la cara Y yo decía No bro I'm fucking 17 16 No Y luego la raza No se aguanta Luego Luego Si Si Se aguanta A veces Muchachas Pues Fresas Y todo Que dicen No Don't touch me O No 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 Se hacen Las Las Difíciles Que Que They try hard to get Hard to get Hey ¿No No ha pensado Con Enseñarle Como a conectar El audio Y eso Para que al rato Ya sea parte También de la agrupación Y así Pues también Tenga su parte Cuando vayan a fiestas Y eso No Si De hecho De hecho Ella 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 She even Offered To Oh I'll learn Si no Si no No le hago Pero Si yo aprendo Pues si le hago Ella 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 Dijo que Ella ¿Está bien? No Pues Está bien A mí No 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 Ya Ya está Amarrado No Pues Si Ya Ya Se ahorra Un poquito De dinerito Ya Ya Se que tienen Poco tiempo Juntos Pero Tienen alguna Experiencia En tocadas Que les han pasado Bélicas Que saquen Armas O A lo mejor Personalmente Bélicas No No Que saquen Bufés Yo Antes de Que los Conocí a ellos Pues yo También pasaron Dos cosas Una Cuando Yo crecí Allá En la sierra De Durango Por 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 Saludos 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 Para la gente De San Lima Durango Y Allá Crecí Y Pues Yo Tengo Unos Compos Que me Llevan Allá A A Pistear Y Todo Pues Y Me Llevan La Guitarra Yo Solo Me Mangano Y Julano Y Pues Ya Después Me Dejaron Ir Pero Después Me Tenieron Un Tiempo Allá Adentro Y Me Dijeron No Te Puedes Ir Hasta Que Caralamos Un Pedo Acá Y No Pues Es Lo Unica Lo Que Me Pasó Lo Allá Tijuana Fueron Por Alguien Es Fueron Por Alguien Porque Era Como Un Bar Y Estaba Tocando Allá Y Llevé Mi Instrumento Y Me Dejaron Cantar En Karaoke No Toque Con Mi Instrumento Pero Me Dejaron Cantar Una Cancion Karaoke Y Llegaron Llegaron Por Alguien Y No Me Dejaron Ir Yo No Tiene Nada Que Ver Yo Me Quiere Ir Y Me Dicen No Te Vas A Ir Para Acá Y Como Yo No Sabía Como Estaba Allí En Esos Tiempos Como Yo Iba De Vacaciones Para Acá Pues Si Me Si Me Tripié Pues Ahí En Tijuana Conocí A Un Señor Que No Me Pasó Nada Malo Pero Si Me Tenía Ahí Literalmente Por Seis Horas Cantándole Su Corrido Del Señor Del Porque Creo Que El Que Unos Pontianos Le hicieron Un Corrido Y Para Acá Y Que No Le Gusto Como La Cantaron Pero Que Quería Que Le Cantara El Corrido Como Me Saliera Yo Ya La Canté Y Pues A La Mamana Como Dicen Y Le Gusto Al Señor Me Tenía Cantando En El Corrido Por Seis Horas El La Mima Canción Se 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 El El 60 De Canela El Canela Se Se Prima De Canela Algo Así Del Corrido Y Seis Horas Señor Grabe Un Puto Disco Y Repita La No Pues Pagando Si Te Pagaron Yo Porque Yo Era Mi Cuñado Y Eran A Mi Porque En Esos Tiempos yo me gustaba para que la gente me mirara pues que yo tenía pues el talento y pues que querían tener el nombre alguien que me patrocinaba me patrocinara pues el señor el señor si se ofreció pero no lo tome porque a mi me han dicho de que oh pues si te ofrecen algo no lo tomes porque a lo mejor te pueden dar masa en un futuro pues es más te comprometes pues si te comprometes pues yo no tomé el dinero, aunque eran mexicanos y todo pero no lo tome y pues no pues me gustaba a mi ir para allá para acá con mi cuñado y pues él lo conoce y pues saludos a mi cuñado, no lo patrocinó con un buffet ahí de hecho si patrocinó con cerveza y todo y pues se ofreció pues con pollo y todo si si se ofreció el señor pero yo como uno como le digo no tome dinero ni nada porque no como le digo me dijeron te puedes no lo tomes porque te pueden dar masa en un futuro y como se da el nombre del grupo del grupo del grupo el grupo al principio fíjese que al principio éramos grupo trebol grupo trebol pero después no sabíamos que había un grupo un grupo como norteño que se llama grupo trebol dorado y yo andaba viendo andaba en youtube nomas y like y le salió un montón de curiosidad nomas y le salió un montón de videos un montón de videos que graban conservándose y pues si salió salió el nombre de grupo grupo versado y pues versado porque por verso o algo a verso porque sabes tu música y porque porque sabes lo que estás haciendo y pues versado no sonó bien lo googleamos y salió lo mismo y todo y pues si lo tomamos nadie tiene ese nombre y pues suena diferente suena diferente y pues la gente pues ya estamos viendo que le está gustando que chingo le está gustando si estamos cuando subimos even though slowly by slowly pero si vemos vemos progres si tenemos progreso gracias a dios ya han tocado en varios privadas ustedes o no han tocado en privadas si hemos tocado en privadas de hecho hemos tocado en dos dos privadas porque Tacolera no es por mucha gente dos privadas así como grupo con los compas de Payonazo Exotic gracias a ellos saludos a ellos saludos a los Payonazos saludos a los viejones saludos por darnos la chance de tocar ahí y también saludos al compa Ryan que nos dejó tocar en Members Only y saludos al compa Flaco también que nos ayudó a conectarnos con el Ryan pues saludos a mi compa Sammy Alan de Cifra 15 que me manda mensaje de vez en cuando que le echemos ganas que ellos nos apoyan saludos 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 al compa saludos al compa hace fácil, uno no empieza estando arriba, uno empieza con una pinche bocinita y luego la mayoría de la gente ni son músicos, de hecho mi compa H, mi compa aquí contactó a alguien allá en los ángeles porque vivo en los ángeles y pues mi compa está trabajando y tiene su dinero guardado para agarrar su carro y el dijo el vato nos estaba cobrando, cuánto nos cobró al principio, era lo mismo no? de qué? de la speaker? de donde vamos? nos estaba con 400 dólares y no teníamos la feria oiga, no teníamos el dinero para comprar la speaker porque la queríamos para poder practicar más para sonar más fregón, mi compa se ofreció en dar todo el dinero, yo la pago no se preocupen cuando me quieran pagar me pagan para atrás no se preocupen yo la peor y así y pues de hecho yo la fui a recoger, la fui a recoger, la fui a chequear les mandé video, les gustó como sonaba la bocina y pues me la traje y pues no le digo por eso me gusta este proyecto que tenemos porque como le digo he tenido otros proyectos con otra gente no sé ellos y no ha funcionado, no jalan y pues dicen una cosa y no la cumplen y pues como yo siempre, yo siempre le he dicho pues yo cuando hablo y digo una cosa yo las cumplo, yo pues a lo mejor puedo llegar tarde, puedo a lo mejor llegar temprano o lo que sea a lo mejor si te mando un mensaje y ando enfadoso pero pero es porque quiero hacer unas cosas haciendo, no porque porque no mucha gente hace eso pues lamentablemente ya últimamente ya la se perdió eso no y disculpe que hablo mucho porque es lo que hago, no, 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 de eso se trata, de eso se trata, es un podcast, mi compa tiene que hablar, mi compa tiene que hablar, pero siento como que los dos andan muy fuertes, andan compitiendo a ver quien habla, el compa es muy serio, es que mi compa va a salvar el requinto, de hecho es lo que nosotros también hicimos en el grupo, de hecho ya ve que la gente siempre se va que al cantante, que al mero mero, a lo que sea, nosotros en el grupo lo que hicimos es todo parejo, cuando el señor agarra tocadas y le dan el depósito a él, él que la guarde, igual con mi compa, igual conmigo, si me entienden, no alguien se va a enojar ni nada, si así pasan las cosas, y así, I told them, we have an agreement, si nos agarramos la puta, lo que sea, tenemos que arreglarlo, porque al final del día, porque la gente le va a gustar a uno, porque el estilo que ellos hicieron, si él se va, y agarramos otro requintero, no va a sonar igual, tenemos que acoplarnos de nuevo, tenemos que apagar los calendarios, y no agarrar tocadas para acoplarnos, si me entienden, si él se va, igual, y hay a veces que aunque se vaya un músico, o algo, y llegue otro, y sea bien perro para tocar, no se siente igual, no se siente igual, no se siente igual, porque ya ustedes ya tienen la vibra, se puede decir que son como unos carnales, si somos, porque siempre nos enfadamos, y apenas vamos para tres meses, y ya nos acoplamos, ya nos acoplamos, y siempre nos, como le digo, siempre nos andamos llamando, nos andamos echando, diciendo cosas, pero como carnales, que a veces nos enojamos, y pues de hecho, a veces, pero siempre lo arreglamos, porque al final del día, pues si nos llevamos feo, oiga la neta, la neta, su muchacha dice que, si nosotros nos decimos nuestras cosas, a ella, que no aguanta, mi mujer no se lleva, y ella nos ha escuchado pelear en el carro, y ella ha dicho, si ustedes me dijeran algo a mi, yo llorara, porque yo no me llevo, porque ella no se lleva, pues ella, pues si ella se enoja, pues ella si te dice algo, pero, pero ella, pues si tú le dices algo a ella, pues ella, pues va a llorar, pues, porque si uno, pues obviamente la mujer tiene sus sentimientos, Pero si, pues nosotros nos llevamos feo, y diría que has escuchado, pues, las, 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 las. Se han dicho palabras feasas. Si, nos han dicho. Hasta nos pasamos, pero de todo modo. De cariño. No nos pasamos, obviamente no, 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 no nos pasamos a, o en, en, traer a familiares, o decirnos, oh, tu madre, no, 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 Justa entre nosotros, que nosotros podemos aguantar, pues, es lo así, si, carillas ya no se puede decir. No nos pasamos, pues, entonces. Yo creo que si no hay carrilla ahí entre uno, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Es que se va a oír raro, pero entre la carrilla se hace la amistad, la hermandad. Como te agarra la confianza. A este güey le puedo decir lo que yo quiera. Ese güey es leña, se va a portar chido con uno. ¿Alguna vez tienen una experiencia en las tocadas chingona? ¿Qué ustedes más recuerdan? Híjole. Híjole. De hecho, como una experiencia, pues rentamos una mixer pues el día que fuimos a tocar con Payonazo. Ese día si sonamos bien. Sí, sonamos bien. Porque él tiene su mixer y pues no sé qué pasó cuando ellos tenían su grupo y todo. Que el main, el volumen, se mueve y cuando suenas, suena bien. Es que es retocada. O no se puede ajustar. Ya no se puede ajustar y pues de hecho le queremos agarrar pues una nueva mixer y todo pues para sonar bien. Y pues de hecho ese día si sonamos, si sonamos un poquito más, más bien. Pero sí, sí, esa fue la única, la única vez que sí, sí, sí nos tocamos chingón, la neta. Y se sintió pues la vibra. Sí, sí, sí se sintió la vibra. De hecho cuando, pues sí, sí me cayeron como los nervios cuando nada, entrando pues gente pues y nos estaba escuchando. Uno cree que no, porque sí estamos mirando que la gente sí estaba en el ambiente. Hasta nos grabando, los clientes que llegaban ahí. Si no, si no, si no, no, nos estaban grabando y no, tú estamos mirando qué pedo pues a lo mejor se están riendo o qué. pero no si no estaban grabando y todo y si estamos mirando que la gente si le está gustando es que uno ya viendo que le gusta la gente como que le da a uno más ganas de tocar más inspiración y si hacemos un corte compañero y ahorita regresamos después del corte del compañero el compañero les tiene una pregunta a ustedes cuánto cuánto tiempo tienen tocando con sus instrumentos bueno yo tengo con la guitarra armonía tengo como tres años y el requinto como un año yo yo tengo casi guay para los dos años que me compró mi tía salud a mi tía también pues es que yo al principio yo le dije que quería aprender pues el baju y ella me compró mi first base off amazon y pues con eso yo estaba contento y no es difícil el baju loche o no más o menos pero tienes que ser dedicado pues es como todo así uno le pone el desempeño es como todo uno aprende no aprende así pues así de ahí empecé y luego después de eso yo estaba como como yo aprendí primero el estilo de baju loche en el baju loche y yo estaba como f**k necesito darme una base y luego yo le dije a mi tía yo no tengo dinero para una base pero yo realmente quiero una base y ella me compró mi primer base también mi electric base y ella siempre ha sido la buena que me apoyó en la música pues también saludos el primer cheque se lo tienes que dar ahi el primer cheque se lo tienes que dar ahi el primer cheque mira yo le hice esta promesa cause she likes Fuerza Regia y I'm like watch sooner let me bring Fuerza Regia JLP straight to your pad se va a dar 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 JLP a ver si se quiere jalar street mobs they're going hard right now loche pero ya desde ahí empecé and then after like a year or so later when I when I joined um the group well me jale con el toloche pues me compre my first my first paycheck con eso me compre my first toloche yeah con eso y aliquita min car entonces le meten cuando van al presentacion te si presentacion le meten bajo loche toloche y bajo no depende depende que quiera el cliente so nosotros ahorita pues nosotros estamos estamos cobrando pues trescientos dolares en 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 los ángeles y pues y pues y pues no me equivoque los trescientos dolares local y trescientos cincuenta trescientos ochenta para para los ángeles los cuatrocientos de una vez de una vez no ahorita ahorita no queremos ahorita como vamos empezando vamos empezando y no tenemos el equipo concreto no queremos aventarnos y darle el precio pues que luego la gente va a decir no pues porque estas cobrando tanto yo no voy a pagar para eso hay para que se vayan a sus redes sociales grupo versado grupo versado oficial entonces lo que quiera el cliente si y que tal si el cliente es el compa neno y dice yo quiero que una hora me toque con bajo otra con el toloche lo traemos todo el equipo ahi esta el compa neno eh lo traemos todo el equipo si mon el compas avienta el cambia si quieren eso también jalamos pero si cuando nos marcan cuando nos marcan de hecho tenemos nuestros dos números y cuando nos marcan a él o nos marcan a mi nosotros preguntamos oh nosotros tenemos tololoche y bajo pero de hecho nosotros cobramos lo mismo pues lo que viene siendo pues trescientos locales trescientos cincuenta para los ángeles y pues ya cuando vas adelantito digo a los players que hay que no aguitarnos mas adelantito pues hay que cobrar poquito mas si Dios quiere pues ya cuando tenemos ya mas equipo trajes porque los trajes son los que importan también porque ahorita nosotros de hecho en nuestro si tenemos nuestra primera tocada vamos de botas y sombrero pues la trajera no agarrar la misma camiseta masi pero algo para vivir bien presentables pues para vernos bien porque tampoco no tenemos que ir con la misma pues así pues tampoco es que a veces a veces fíjese que hay mucha gente que se fija en eso si mon ah ni vienen trajeados si mon es lo que yo digo porque cuando cuando perdón por la imagen no es que la imagen la neta si perdón por cortarlo pero como se llama es la verdad lo que usted dice cuando yo iba de staffing para con los nuevos amigos de hecho también hice staffing para el grupo marcial saludo para el grupo marcial también también se avientan los viejones también saludo al compa Tanque saludo al compa Tanque al compa Javi a los viejones de ahí ellos también de hecho también cuando yo los miraba a ellos también ahi también me gustaba el estilo de ellos porque era otra cosa de ellos también ellos también preguntaban o quieren que llevemos trajes o quieren que llevemos ropa normal o así pues porque la ropa normal pues para las privadas o trajes pues para las fiestas pues así grandes pues si me entiendes pues ahí pues yo estaba no pues taking notes pues si pues de mi mente pues y pues yo dije dije pues así pues uno aprende pues uno pues yo también andaba decimoso pues y digo pues que que haces acá o que puedo hacer allá para poder para poder porque tenía el hambre pues uno cuando uno y cuando conoces el hambre el hambre te va a conocer a ti pues si me entiendes de todo la gente aprende un chingo de cosas como dijo el de marca registrada el si te juntas con pendejos eh y te juntas con gente que no fíjese eso es muy cierto porque porque cuando yo cuando antes de conocerlo a ellos cuando le dije con los requinteros con los que andaba y todo el pedo porque no han andado con pocos han querido hacer proyectos con mucha gente todos ellos me quedaban mal pues y de hecho me decían una cosa de hecho si no mas si quedo un vato que si me manda mensaje mi compa Alex mi compa Alex de downtown LA me manda mensaje mi compa lo conocí por el tiktok porque yo yo quería hacer un grupo pues lo conocí por el tiktok al compa y pues me mando me mando mensaje pues yo toco el requinto y pues y pues me mando mensaje lo conocí vive lejos del vato y pues yo fui pues para ver que se podía hacer y pues el compa pues me me decía pues hay que hacer algo y para ir para acá pero ya tenía yo proyecto con ellos pero yo hablé y le dije pues compa cuando salgan tocadas si ocupas a alguien yo me jalo pero ya tengo mi proyecto con ellos y es lo que yo le digo a ellos cuando no haya tocadas con nosotros postean que ustedes están que ustedes están pues disponibles para que saquen su dinero porque también ustedes tienen que hacer su dinero porque no como siempre a mi me han dicho no la música no siempre va a estar ahí y obviamente yo lo sé mucha gente me ha dicho eso cuando yo estaba aprendiendo pues decía ya deja eso cabrón ya ya estás tocando un chingo pues si me decían mis primos pues mis mis tíos mis tías porque yo llevaba horas y horas tocando y practicando la misma canción para que me saliera bien porque uno pues cuando es cantante o que quieres ser cantante obviamente todavía no estoy afinado bien no me creo la gran cosa pero pero uno le quiere echar las ganas porque si le salen gallos a uno y uno quiere tratar de practicar la misma canción para que no se le salgan los gallos a uno si y esos primos o tíos que le decían no ya cállate la madre y esto ahora son a los que le dicen hey compa o primo jálate con una canción o algo no de hecho yo yo saludo fíjese saludos a mi tío que a mi tío Ernesto de allá de Wilmington de Long Beach que el 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 si tuvo paciencia para quererme aprender algo aunque no quise aprender el fue el pues el que siempre me decía eso pues que 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 nunca iba a aprender pues si no tocaba la guitarra como tiene que ser o que aprendiera mis tonos o si aprendiera mis escalas si nunca iba no iba no iba a ser yo un un músico sino porque el 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 toque de todo pues como de piano él toca el bajo y pues él él me quiso aprender el bajo y no lo aprendí porque él pues tiene que usar no sé cuántos dedos de esto todavía no sé cómo tocarlo pues dije que dos dedos o también los puedes tocar con tres dedos no sé pues mi tío mi tío pues el 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 pues te dejaba de tocar y pues él fue uno de ellos que me estaba diciendo yo sé que él lo decía para que yo pues no 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 le echara más ganas pues porque es lo que yo aprendí cuando la gente me decía cosas yo no lo tomaba para mal yo no me valía me valía verga que dice usted voy a caer o si lo que yo yo quise hacer pues cuando la gente pues dudaba que uno no iba iba a ser alguien más iba a ser pues terminada en las calles pues uno trató de no pues de sabes qué voy a enderezar el camino darlo todo derecho no más chueco y pues y hay ánimo y pues si pasan cosas hay que no hacer nada y seguir adelante porque uno no sabe lo que puede pasar mañana como nos dijo nuestro compa nuestro compa Brian nos dijo nos dijo un consejo que uno no sabe lo que puede pasar mañana la verdad uno no sabe lo que puede porque porque si tú no vas se te cuenta si te llega un mensaje de que oh pues bebe a esta fiesta va a estar tal persona va a estar tal persona y tú no quieres ir pues tu mujer te dice no vayas y tú dices no yo puedo ir para acá y no vas y llega pues como por opinión llega la de hernández o llega a alguien pues pude haber conocido a esa persona ya te perdiste la oportunidad pude haber enseñarle mis composiciones pude haber aunque aunque va algo verga para las composiciones o algo pude haber enseñarle algo porque uno no sabe lo que puede pasar mañana y es cierto y es muy comprobado porque si ya le ha pasado a mucha gente y que por eso nosotros nos metamos al ruedo aunque ahorita llevamos tres meses pues pues como se llama juntos pero cada semana cada sábado o cada viernes estamos practicando en la casa de mi compa a veces a veces no pero a veces estamos en el literalmente aunque no me vayan a creer estamos en el en el en el facetime oiga en el facetime practicando oiga literalmente está mi compa mi compa aquí mi compa aquí cantando las rolas cantando las rolas y yo tratando de cantarlas en mute y así y fíjese que si nos acoplamos oiga si suenan y suena ellos no están en mute pero ellos ellos están tocando así solos juntos y yo estoy en mi cuarto solo y mis audífonos en todo volumen y estamos todo ahí following them following them y así porque a veces pues si está lejos y a veces uno no tiene dinero para pagar para pagar gas por las por las por los pagos y todo y pues aunque uno si lo tenga pues uno no quiere pues fuck up their car y pues porque es el único carro que uno tiene si me entiendes y pues para que uno pues lo lo friegue ya no uno que va a hacer para ir a trabajar y todo y bueno le digo a que para que un día si un día no aunque sea en face time y así es lo que estamos haciendo hay que hacer hay que hacer hay que hacer los tracks si nos ha tocado si nos ha tocado algunas personas y de hecho de hecho no mencionar nombres pero si nos ha tocado pues hemos perdido algunas tocadas que nos han querido contratar y nos han querido bajar el precio hasta literalmente a 200 dólares o o o o sea a 150 dólares no pero pero fíjese 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 cómo está la cosa y a mí no me importa porque la gente pues me conoce ellos saben que yo hago en el instagram literalmente estoy viendo mamá de media porque yo porque a mí me gusta hablar hablar yo si hablo porque al esto yo sigo las cosas hay gente que compra ropa cara zapatos caros todo lo que sea verdad pero pero al final del día no tiene para pagar un grupo pa pagar 4 horas para un grupo una hora una hora literalmente para un grupo literalmente una hora es lo que es lo que a uno por nosotros nosotros estamos literalmente cobrando lo que nadie te va a te va a te va a te va a cobrar te va a te va a dar el precio por 300 dólares nadie te toca con tololoche, mi compa no quería tocar 300 dólares la hora con tololoche, fíjese, porque dije, tololoche, bro, si me para la policía o me quitan el tololoche, how the fuck am I going to get tololoche, y si supiera, we got a lot of homies, muchos compañeros que nos han dicho, ustedes cobran muy barato para como tocan ustedes, y yo les digo, pues que ahorita, porque vamos empezando, pues, es como promoción ahorita, digamos, ganan, pero se van promocionando, y a nosotros, fíjese, fíjese que a nosotros no nos importa eso, porque hay mucho, ahorita que estamos empezando, si nos ha llegado mucho, 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 la verdad de, de, no, no de, 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 de gente, gente literalmente normal, pero de, de, de músicos, de que la gente que también está empezando con nosotros. Pero fíjese, si no le llegaran el hey, es cuestión que andaban maliendo veras, pero si les está llegando el hey, es porque a los otros wey les está calando, wey. Si están hablando, y si están diciendo algo, es porque algo estamos haciendo, algo estamos haciendo que a ellos te está calando, pero la, porque no, hay muchas personas, porque de, de hecho, nosotros subimos un video, fuimos a tocar con payonazo, y pues nosotros vimos que no, el jala muchos grupos y todo el pedo, pero no, no mucha gente local, local como nosotros, que tenemos pocos seguidores, lo conoce, y mucha gente que le ha tocado, pues, los desvelados, gente que le ha hecho corridos, saludos a ellos, de hecho, pues cuando nosotros empezamos, le hice un cover, y el, 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 el compa me, me, me subió en su, en su, en su, en su perfil, pues, para que veas que ahí hay, que todavía hay gente humilde, pues, porque yo, yo, yo hago tag de gente, pues, de que, famosa, pues, de que yo los, los, los he conocido, pues, y, y, los saludos, compa, que no, para lo que sea, bla, 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 y tiene su, 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 su palomita azul, y todo, y no, ni, 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 hola, ni, ¿cómo estás?, ni, para allá, para acá, y uno, pues, todos los días, hasta, a, a, le puedo enseñar mensajes de gente que yo conozco, que yo le he mandado como cincuenta mensajes, y no, no me ha contestado, pues, de hecho, y con gente que yo conozco en persona, que, que, pero, que ahorita están, están firmados, o todo el pedo, pues, porque yo, yo, me, he hecho proyectos con gente, pues, que, les ha ido bien, pues, y no, 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 no les deseo nada mal, que les vaya bien, y, pues, algún día, pues, si nos topamos o algo, pues, nos vamos a saludar, pues, no, no estoy de problema, y nada, y con cuál empezamos, vamos a empezar con la, amigo, amigo, amigo del amigo, una, porque, compas de Jaime y Fernando, es el estilo que traemos, grupo versado, compadre, y no tengo en el camino, muy afortunado soy, soy amigo del amigo, y no tengo distinción, con todo siempre te encuentro al mío, muchas cosas me han pasado, pero nunca me quebrado, sigo al frente con mi gente, y también con mis cuñados, que me gordo, serán fin, son engañados. Los consejos de mi padre, por siempre los he escuchado, siempre evitar los problemas, y no ser de más confiado, le doy gracias a Dios que han regresado. Siempre pensando en qué hacer, hay negocios que atender, Juliacán es mi terreno, en el charco me han de ver, me gustas ser responsable de mi bebé. Compachar y le agradezco, el apoyo que me da, adorma yo mi respeto, y un ejemplo de humildad, con humildeza y mi firmeza en tu edad. Chulaz, chulaz. Y a muchos más, también a los caneros de Durango, y pues lo que a nosotros nos gusta hacer, agarrar canciones de acordeón, tratarlas de convertir en serreño, porque no mucha gente hace eso, a lo mejor sí, a lo mejor estoy hablando de más, pero nosotros no hemos escuchado a mucha gente que haga eso, y lo que queremos hacer es agarrar canciones que son como de acordeón, que no se ha escuchado así, que gente ha grabado un serreño, para poderlas grabar nosotros, y pues si, por punto si Dios quiere, vamos a grabar nuestro primer álbum, con nuestro compa Josh, que es el compa Josh. Saludos al compa Josh. Saludos. Saludos a mi compa, de doble J. Saludos a los compas de doble J. Saludos a sus compas. Tenemos otro corredazo, como le digo, de otro consentido, este se llama cambio domicilio. Cambio domicilio. ¿Sabes que compa Neno? Yo tengo, como que tengo una enfermada, cuando escucho música chingona, me da más sed. Igualmente, igualmente. Que chingona. Salud por ustedes. Salud, salud. Saludos. Y su proyecto. Muchas gracias a ustedes, la verdad, por aceptarnos en venir. Gracias, pues, por la invitación. Como le decimos, no mucha gente, pues, acepta invitaciones a gente cuando les manda mensaje a uno. Y, pues, ustedes vieron algo en nosotros, y pues, muchas gracias por aceptarnos, la verdad. Gracias a ustedes. A ver, le vamos a meter este corredazo. ¿Un pache? El sol. 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 Un dedo ahorita se encuentra señalando Al parecer contra mí fue apuntando Si pa' salvarme supe que coge el mío No señor, por hoy me encuentro relajado Nunca faltan envidiosos traicioneros Pero sepan que esta vez han trajezado Me cobija las calles de Ensenada Casi mucho trago al tiro mi plebada Echadita es parte de la manada La arena de este puerto ya lo extrañaba Al estar encerrado en cuatro paredes Mejor unas tocaditas en la playa ¡Mache! Por el mar lejos se miran transitando Y en el papas una cerveza tomando Un relajo después de tanto trabajo Asegurar que lleguen bien los encargos Antes recibía lo que iba llegando Ahora yo soy el que las está mandando En Nueva York cuento con unos morenos Nada cambia, solo hubo cambio de puerto Las almohadas como han dejado dinero Si son del número diez son las que quiero Aliguas y cuadriles ya son los buenos Saben bien que yo no mando por chinero Las pacas de Benjamín están mejando Sepan bien que soy un hombre de tabaco Un rodex presidencial sigue brillando En la escuela roja se sigue pisando Las botellas aún se siguen destapando Y las guitarras me seguirán tocando Las botellas aún se siguen Las botellas aún se siguen Y las botellas aún se siguen Muchas gracias Que queremos traer No hemos podido practicar más Porque recogía los plebes Y pues no pudimos practicar un ratito Para poder sonar más profesionales Si suenan así y tienen tres meses Imagínate de aquí al año No, muchas gracias Hay para que lo vayan a seguir Y los contraten Muchas gracias Hay para que vayan a Yo creo que nos podrías llamar Amanecida en el Garage También tenemos una El Taito También tenemos unas inéditas Como yo soy compositor Y pues quiero sacar unas canciones Con estos morros Y pues Si quieren que se las enseñe Es una probadita O como gusten Tocamos la mitad Para que no vaya a ser Que se la vayan a Saludos a la compa Zorro De D'Artita Durango Es para la plebada Que me dio esta información Este corridazo Mi compa es compositor también Mi compa es compositor Es mi primo de hecho Y él también quiere hacer la composición Y me anda dando información Y yo se la arreglo Para hacer la rimar Y todo Pero ahí va Este se llama El Culiacanazo Estilo de Grupo Versado Neitas Se lo va a hacer con Pazorro Oh no ¡Suscríbete! 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 Como le digo Tengo mis inéditas Como unas Como Para no chale mentiras Que no es mentiroso Como unas 6, 5 A lo mejor No están terminadas Algunas Pero si Quiero empezar Porque apenas No llevo mucho Llevo un año y medio Tratando de empezar Porque uno Se lleva un chingo Para poder Componer Uno puede Ya Se que Muchos compositores Que yo conozco Ya están grandes Y todo Y pues pues yo apenas llevo un año y medio, yo apenas soy pollo, pues una gente, otra gente son más chaca para componer, de hecho, pues saludos a mi tío Enrique, él me ayudó a cambiarle poquito, porque al principio estaba diciendo viejón, me dijo, no tengas miedo, dile ratón, porque cualquier atención es el nombre, pues yo estaba diciendo viejón para no meterme en problemas, no comprometerse, pero ya después me dijeron, no, pues sácala, está perrón, grábelas, si tú quieres grabarla, sácala, no hay pedo, mucha gente saca corridos, me dijeron, no, pues luz verde, me dieron luz verde, pues vamos a grabarla y, pues Dios quiere, la vamos a sacar en disco, porque si queremos enfocarnos en composiciones, sacar canciones así, también grabar covers, porque si nos gustan los covers, muy montón y pues también nos ayuda a practicar más, para poder componer también y todo el pedo. Está chingón el corrido, está perra la letra y te ayuda más cuando escribes, lo que te ayuda más cuando te mandan las historias, tú te la acomodas al verso que tú quieras, al tiempo que tú quieras te las acomodas. Sí, no, porque yo, 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 de hecho yo cuando andaba allá, yo andaba con ellos y todo, y todo el pedo, ellos, yo vi muchas cosas y todo, por eso también yo puedo, se me hace fácil a mí hacer un corrido bélico, como lo dicen, porque yo andaba entre todo ese pedo, pues andaba viendo, pues como la gente de repente, pues agarraron a un vato, sí, yo no andaba haciendo ese pedo, pero si, pues la gente, todos lo miran, pues la, todos lo pueden mirar y pues sí, pues uno se queda como que pedo, pues si uno, uno su mente, pues está como, pues te quedan esa imagen, pues de niño, pues. Haz de cuenta que tú, tú puedes describir las cosas que has vivido, pues, que has visto. Sí, porque haz de cuenta, uno de nosotros que no vivió eso, no podemos decir qué es lo que hacen, vamos a salir con una mamada y otros vatos van a decir, qué pedo con este wey, si eso no se hace. Sí, porque en el corrido, que hay otro corrido que estamos haciendo, que, 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 que ellos me ayudan a sacar la música, yo lo compongo y digo, fuck, bro, no sé, no sé qué, no sé, eso es lo difícil de nosotros, que yo saco la letra, pero no me sale una tonada de volada, yo puedo escribir un corrido y la puedo talarear en mi mente y pues le digo, hey wey, ayúdame a sacar el bajo, wey, este wey se le mandan esto, ya, le mando mensaje y, 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 y a veces por eso no terminamos las canciones. Así nomás. Ya, y él, y él las saca y porque también queremos, nos gustan muchos estilos, nos gusta porque la verdad, pues, uno, nosotros nos dijeron, toca de todo, porque no, no, la, la gente le gusta de todo, hay gente ya mayor que le gustan los corridos, tumbados, todo el pedo, pues, nosotros nos gustan también esos pedos, pues, y, y, pues, hasta como, no, no lo tocamos así, pues, porque mucha gente nos piden canciones viejitas, pero si, a nosotros, pues, si nos gusta, y, pues, si, si, también, también la queremos, también tocar, sacar unas rolas, pues, chingonas. Tienes de todo. Simón. De todo. Sí. Nos vamos con las preguntitas. Nos vamos con las preguntitas que hicieron la, la gente por el Instagram. O, o gustan, a presentar otra canción, como gustan. Como, con Simón. Se voy a hacer otra, otra inédita que tenemos. Ok. Se llama, se llama, se llama, ¿cuál es el, cuarenta y cinco? Este se llama, el cuarenta y cinco. El cuarenta y cinco. Gracias, gracias por presentar tus inéditas, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. El cuarenta y cinco. Saludos, saludos, compa Vitache. Allá. Gracias, Ravijón. Se queda vuelta la vida, este morro ha demostrado, poco a poco, va para arriba, para llegar a la cima. Hay que estar bien enfocado, y tener el cuarenta y cinco. Y tener el cuarenta y cinco. Así se oye inventar. Con los ranchos y veredas, cada uno de los de los vecinos ven pasar. Aunque no es solo la vida, tú no te eches pa' atrás. Ya ha pasado mucho tiempo, que se vino a Sinaloa, ahí se fue superando, día a día no se olvida, no se olvida de su gente, que siempre le dio la mano. De su pueblo no se olvida, tus ánimas tan querido. Donde él se la pasaba, tristeando con sus amigos, disfrutando de la vida, tal vez que es mi delirio. Disculpen por los errores, si me equivoqué en la letra de mi propia composición, pero... Muchas gracias, la verdad, vamos a grabar si Dios quiere, porque muchas empresas que graban cobran un montón, y pues tenemos la oportunidad de nuestro compa Josh, que sabe grabar, él dice que nos cobra baratón, ahí vamos a alivianar con algo al viejón, para que nos ayude a grabar y sacar unas rolas. Qué perro, qué perro, qué perro. Qué chingón, la neta, que le eché la mano ahí. Quiero empezar con las preguntitas aquí, compañero. ¿Se comentó el güey eso otra vez? Siempre, siempre, siempre. Sí, ¿verdad? Siempre, nunca falla. Ese la dejamos al último güey. Es más le vamos a decir a Humberto el dato ese de que no puede ir al ensayo, que ensaye por FaceTime. Sí, ¿verdad? Ese me gustó. El ensayo por FaceTime. Ahí vamos a dar la primera pregunta, dice, ¿cuándo sacan rolas para YouTube? Ay, eso andamos pues, andamos trabajando en ello, pues. Andamos trabajando en eso, como le digo, si Dios quiere, vamos a sacar unas canciones. En los videos, como le digo, si vamos a sacar un video, pues va a ser pues unas inéditas, sí covers también, pero inéditas para poder, para que la gente reconozca nuestro estilo y lo que queremos sacar. Porque si, los corridos, pues, aunque, aunque mucha gente a lo mejor si nos va a dar hate por eso o algo, porque van a decir, no, pues estos morros que, pues, son morros y porque están cantando corridos. Y, pues, no, pues, yo no entiendo y, pues, yo sé que hay que ir para adelante y, como ustedes dicen, la gente va a hablar. Es que la gente siempre van a opinar, sea bien o mal, ¿verdad? La gente nunca la vas a tener contenta. No, pues, sí. No, pues, sí. Si lo haces bien, ¿por qué lo haces bien? Si lo haces mal, ¿por qué lo haces mal? Sí. Dice, ¿el compa zurdo le jala el cuello al ganso con la zurda? No sé. No me sabía eso. No, hombre, no, hombre, no, pues. No, pues, no, somos hombres, pues, sí. Si se cansa la zurda a la derecha. Que sí, me canso con la zurda a la derecha. No, pero sí, sí, me pude colorado, porque qué pregunta, pues. ¡Ah! Ahí está, ahí se lo enseñamos. A ver, aquí, pusieron, ¿qué perfume usan? Ah, p***. Yo uso el, eh, White Cell, no sé cómo se llama. Perdón, el White Cell, no. El Colón, pues, no, pero. Oh, compa. Yo uso el, el Versace Arrows y el Prada, el Silver, mami. Yo, 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 yo uso el, el uno que tengo ahorita, está bueno, uno, Hugo, Hugo. No es Hugo. No es Hugo. Es una, una náutica. Una náutica y, 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 uno que se llama Prada, la perra. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Los han humillado en la música? Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Desde que empezamos. Desde que empezamos, Simón, muchas veces. He tenido personas que me han dicho que, la neta, la neta, he tenido personas que me han dicho, pues, sin mencionar, pues, 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 como se llama, marcas y nada de eso, pues, pero, ellos saben quién son. Y, pero, pero, la verdad, pues, ellos me dijeron, pues, que dejara, pues, mi instrumento. Porque ellos tocaran, ellos tocan lo mismo que yo, pues, tocan en la armonía, o cantaban, y me dijeron, deja eso, güey, no es para ti, derritete de esta madre, o, tú nunca vas a llegar a lo lejos. Porque tienen envidia, pues, ¿sí me entiendes? Sí, mucha gente tiene envidia. Pero uno, 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 si, si, si le cae, uno, pues, si se aguita, uno tiene sentimientos, porque uno es hombre y uno tiene que aguantar, pues, no. Y a veces la misma familia. Y a veces la misma familia. Simón, y te, Simón, y, pues, a veces sí te llaman familia, y, pues, a veces uno, qué pedo, güey. Y aunque estés jugando, pues, te estoy, te estoy ayudando. De broma, broma, la verdad. Y de broma, pues, aunque lo digas de broma, loco, uno de esos no se le dice a alguien, que te anda ayudando, pues, ¿entiendes? Sí. Y, pero no, pues, sí, 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 nos han enamorado muchas veces. De lo mismo, de lo mismo. De lo mismo, de lo mismo, nomás. Dice, ¿cuál es el sueño de cada uno dentro de la música? Híjole. ¿Quién empieza? Ah, yo le empiezo. Vale, pues, mi sueño es, pues, llegar a la etapa de que, pues, no, que mi familia no se tenga que preocupar por el dinero y por las cosas así. Y más mis hermanos también, porque, no sé, no sé la razón por qué, pero yo quiero mucho a mis hermanos, aunque no los he visto mucho tiempo. Saludos a mis hermanos, a ver si alcanzan a ver este podcast, pero. Saludos a todos. Saben que los quiero mucho, pues. Saludos a todos. Y, pues, todo, pues, lo principal es por mis hermanos, porque, no, yo no vivo con ellos. Oh. Y, pues, sí, siempre le he hecho ganas, siempre, siempre cuando me aguito algo, pues, siempre me acuerdo a mis hermanos y mi tía también, porque ella es la primerita que me ayudó. Por eso. Y, pues, mi sueño, pues, es, igual, igual como dije, ah, earlier, por lo de mi tía también, le quiero cumplir ese sueño a mi tía. Lo que le dijo, y lo va a cumplir, va a ver. Sí, compa, sí. Todo, todo en esta vida se puede, la neta. Y, pues, yo, yo, pues, la verdad, mi sueño, mi sueño en la música es la verdad, pues, igual como dice mi compa, eh, pues, que mi mamita no se pueda preocupar por nada. Porque, la verdad, pues, en este, en, igualmente aquí en los Estados Unidos, todo está caro. Todo sube, todo baja. Si uno, si uno no vive allá en, en Tijuana, allá, pues, uno hace billete aquí, se va para allá, pues, con cualquiera, pues, allá todo está barato. Pero para acá, hombre, oiga, pues, uno, pues, uno dice, pues, no te, no te, no te, tus sueños que no sean ganar dinero. Obviamente, yo, yo sé, uno va a que echarle ganas, uno y todo, todo el pedo, y yo, yo sé que son un montón de sacrificios, a lo mejor no va a haber nada, y todo, pero como le digo a tus plebes, pues, hemos ido a tocar a lados, donde no nos han dado ningún cinco, o regalado cosas. Porque hay veces que hay muchos músicos que van a tocar a lados, y así, a hasta famosos, y le regalan, pues, cosas, pues, lo que les voy a decir, para promoción. Para nosotros, no, nosotros no nos fijamos en eso. Pero nosotros, pues, sí, pero, pero sí, mi, mi sueño, pues, es, es eso, salir adelante y, pues, poder ser alguien en la vida. Porque la verdad, pues, no, 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 sino, a mí sí me gustó la escuela, pero no pude, no pude estudiar, porque, por, porque no tengo tiempo, pues, me gustó trabajar, y me gustó, como dice cualquiera, pues, para hacer billetes, pues, tengo que responsabilidad y todo. Aunque sí, que sí regresaría a ser a la escuela, me gustaría ser músico, ingeniero, ingeniero de música, pues, como yo pensé, ya estoy aprendiendo todo ese pedo, puedo aprenderlo solo, pues, si me entiendes. Y ahorita la música, pues, ahorita no van a necesitar ese, ese diploma, pues, del, 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 del univers, del univers, del univers, del univers y, pues, todo el pedo del colegio y todo. Bueno, como dijo el grupo, ayudar a la familia o los amigos, a, a quienes te ayudó primero, pues. ¿Quién fue gente? Ah, quién fue el verdadero, pues, y, pues, seguirle, ah, y el sueño que tengo es ser, ah, así, ser, no famoso, pero estar, estar conocido con grupos. Es lo que yo, eh, perdón, es lo que yo le digo, es lo, lo más curioso desde que cuando empezamos el grupo, que, que no, no, no es por, por presumir y nada, pero cuando, como, cuando nosotros, nosotros empezamos y todo, nos dijeron los mensajes, pues, de mi compa, pues, a mí, pues, y, pues, todo, eh, güey, échale ganas, güey, nosotros te apoyamos, güey. Y, pues, tú miramos, pues, es gente, pues, grande, pues, gente que, que, no mames, güey, este, güey, pues, famoso, pues, que, que, no, 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 tienen el ruedo y saben lo que están haciendo y, pues, les gusta lo que estamos haciendo. Y, güey, no te preocupes de eso, güey, porque eso ya lo tenemos. No es por ser presumidos ni nada, loco, pero hay que echarle ganas, estamos, gente nos está diciendo que, que, tenemos, tenemos talento, que, que, a, que, a, 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 me ha llegado mensajes, oiga, de, um, de gente que me ha, de, que me ha dicho, toquen bien perrón, dejen, de, toquen el mismo estilo, nunca cambien el estilo que traen. Y, y, y mi compa, pues, a veces, el, 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 el se agüita, dicen, ay, güey, si, si tú algún día quieres, 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 quieres cambiar de requintero, o me quieres correr, no te agüites, güey, no me voy a agüitar. No, es cierto, güey, es que es la verdad, pues, ¿para qué, güey? Pero, es, es lo que siempre dice, no me voy a agüitar, porque a lo mejor, el, 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 el duda de él, güey, dice, dice que no, 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 no toco bien, él toca bien, yo sé que él toca, se te avienta. O te estoy mirando, pinches escalotas, toda la mano aquí, güey, se fue hasta allá y volvió a regresar, pisando todas, güey. Es lo que yo le digo a este güey, que, 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 la gente me ha mandado mensajes, no, no mucha gente, es una persona que mandó mensaje, que dijo, eh, se, se, se avientan mucho, dejen el mismo estilo, porque, la, 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 la neta, si cambian estilo, la gente, la gente se ha, digo, pues, qué pedo trae, van a este estilo, y van a cambiar de otro, pues, que van a, a qué le están, le están jugando. Es que, uno como grupo no suena igual, sin, like, the regular three, ¿no? Si cambian de otro, pues, lo que queremos tener, el mismo estilo, y, pues, es el sueño de nosotros, pues, salir, salir adelante. Por eso, como, como dije anteriormente, pues, si, si, a, pasarlo más entre los tres, nos tenemos que arreglar. Si, pues, si yo te pego, si yo te pego una, una, una surdeada, y al otro le pego una, una derechada, aunque no le voy a poder atinar, pero, hay que hablarlo. Hay que hablarlo, hay que hablarlo, al último, hay que darnos un abrazo y un beso en el cachete. La última pregunta la dejamos para una part two, si quieren, a ver si en el futuro, una part two. No, si, 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 cuando, cuando, cuando quieran, Simón, hacemos otro podcast. ¿Y tú, cómo los podemos encontrar en las redes sociales? Nos pueden encontrar, o como grupo, como, en el video. Grupo, grupo, grupo versado, grupo versado oficial, y en mi Instagram, como compa, compa zurdo, todo, todo junto. A mí, a mí me pueden encontrar como compa.ed, así. A mí, por, uh, junior underscore, zcar underscore, ese, está bien largo el nombre, pero... Ahí lo ponemos, ahí, ahí se lo ponemos. Ahí pone el grupo versado, ahí me ponemos. El zurdo, el zurdo tiene la zeta. No, pero sí, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Por venirnos a acompañarnos. Gracias a ustedes. La verdad, como se les agradece, la verdad, por tomarse su tiempo, y, pues, ya sé que también ustedes tienen, a lo mejor sus trabajos y todo, y, pues, ah, pues, es un pedo, pues, hacer un podcast, pues, trabajar, y, pues, salir y hacer, pues, un neto de ese pedo, pero... Ánimo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En el futuro, que se haga la segunda parte. Sí, a la segunda parte. Wait for part two, wait for part two. Y este fue el GarageCast, episodio número setenta y ocho. Muchas gracias. Bonito, props. Chao, chao. 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 Suoker ha un gran separator. Chao. 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 Chao.